El paro que mantienen los trabajadores del sector salud en Oaxaca ya no tiene sentido, pues sus demandas fueron solucionadas, dentro de ellas, la destitución de Juan Díaz Pimentel de los servicios de salud, manifestó el titular de la Secretaría General de Gobierno, Héctor Mafut Mafut. El funcionario estatal puntualizó que de los tres puntos del pliego de demandas que exigían ya fueron solucionados, entre ellos, el pago de los servidores públicos de contrato y la regulación de comisionados. Bueno, eran tres puntos que ya el gobierno del estado cumplió. Un punto era el de los comisionados, el otro era el de los servidores públicos de contrato, que ya también se les pagó a los primeros y a los segundos, y la exigencia de ellos de que renunciara el doctor Juan Díaz Pimentel como Secretario de Salud, que ya renunció. Entonces el paro ya no tiene sentido, es decir, en estos momentos el paro no tiene sentido. Por esta razón, el responsable de las políticas internas del gobierno del estado confió que en breves los trabajadores cedan y reflexionen que este paro ya no tiene sentido, pues los únicos afectados son los oaxaqueños. No sé, yo pienso que van a regresar, yo pienso que van a regresar porque son gentes que tienen que, tienen una profesión, tienen una actividad, tienen una ocupación, que es vigilar y atender la salud de un pueblo que la necesita. Pero no la están... Estuvieron 21 hospitales cerrados en una entidad como la nuestra, donde ni siquiera tenemos suficientes hospitales privados. Y la gente de Oaxaca, la gente pobre que no tiene para las medicinas, menos tiene para la consulta. Así que yo creo que en un acto de conciencia esto se va a ir resolviendo y ya está aperturado la mayoría de los hospitales. En cuanto al tema de las sanciones por no regresar a trabajar, ante los acuerdos ya cumplidos, será el nuevo titular de los servicios de salud quien lo informe, ya que aseguró que sus palabras lastimarían la susceptibilidad de los trabajadores. Quisiera yo ocupar palabras que suenen fuertes, porque después resulta que son banderas que se ocupan. Tenemos una relación, la misma que yo estuve en las mesas de diálogo acompañando al señor gobernador con la gente de salud. Yo vi que hay respeto, hay apertura de ellos y apertura del gobierno. ¿Es una fecha límite para que regresen a sus lugares de trabajo? Pues no sé, yo pienso que van a regresar. Y es que el paro de labores que mantienen los miembros de la sección 35, 73 y 94 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, desde diciembre del año pasado, mantienen paralizadas 21 clínicas del Estado, luego del anuncio en ese entonces del titular de los servicios de salud Juan Díaz Pimentel, sobre el despido de más de 2,300 trabajadores, entre ellos 1,000 aviadores. Con imágenes de Daniel García, informó para MVM Televisión, Deimos Sánchez.